...en representación de la Asamblea Nacional. Buenos días, compañeros asambleístas, a la ciudadanía que nos sigue por los diferentes medios de comunicación. El día de hoy, la Asamblea Nacional tiene un rol importante para la justicia del país. Elegir correctamente la terna para el Consejo de la Judicatura, a personas probas y capaces para poder llevar las riendas del sistema de justicia ecuatoriana. Se vuelve crucial para el día de hoy, para nuestro país. No más vocales y presidentes corruptos dentro de las riendas de la justicia del país. Es por eso, señores asambleístas, que ante ustedes presento tres personas que serían capaces de rumbar nuestras judicaturas. Cortes y direcciones del Consejo de la Judicatura. Por fin tendremos personas que logren delucidar un futuro próspero para el país. Es así como me congratulo en presentar la siguiente moción, señora presidenta. A la señora Camila Moreno Subía. Al señor Juan Gabriel Peral Banegas. Y por último, a la señora Felicita Leonor Jiménez Silva. A quienes mociono que sean parte de esta terna señora presidenta. Muchas gracias. Es la segunda moción con otros tres nombres que han sido puestos en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Son las dos mociones respecto a quienes conformarían esta terna. Cierro el debate, por favor, señor secretario. Vamos a proceder a tomar votación en el orden que se presenta.